Y el pueblo unido jamás será vencido Bueno, nos encontramos aquí en el campamento de la universidad Como estudiantes la primera vez que hubo una experiencia como esta pues de entrar en un paro indefinido El campamento está establecido desde el día 11 de octubre Aproximadamente 70 estudiantes hemos estado al frente de este campamento protegiendo el paro Estamos peleando por el futuro de nosotros, por el futuro de nuestros hijos y también invitarla no solo al campamento porque el campamento no es el único espacio que se ha hecho durante el paro sino invitarlos a todas las actividades que se van a seguir realizando Tenemos una responsabilidad Me identifico mucho con la frase me entregaron la universidad pública yo la devuelvo una universidad pública a las generaciones que vienen Me siento con ese compromiso, con ese deber moral de a los futuros estudiantes que hoy se encuentran en distintos colegios que puedan ingresar a una universidad pública de calidad una universidad gratuita donde puedan desarrollar los planes de vida que tienen La afectación personal, claro que se siente, pues es posible que no tengamos vacaciones como las teníamos planeadas al inicio del semestre pero hay que hacer un sacrificio desafortunadamente al estudiantado acá en Colombia así le toca pero todo en esta vida es de esfuerzo y pues yo creo que se está haciendo lo correcto con este paro Quiero invitar a toda la comunidad uniaatlanticense a que se sigan sumando al campamento porque hoy podemos ser 70 pero el paro no se termina, el paro continúa y la idea es que toda la comunidad esté presente en este campamento y nos vayamos sumando poco a poco porque la lucha no es de uno sino que la lucha es de todo el estudiantado